Le pido, por favor, al equipo que nos graben, porque precisamente al respecto de estos sombrerazos, nuestra queridísima compañera abogada, especialista en derecho electoral y colaboradora de Sin Línea MX, la licenciada Laura Ceballos Alcázar, tiene un análisis muy a fondo que definitivamente nos aporta muchísimo ante este debate, ante esta circunstancia. Esto es lo que plantea la queridísima Laura Ceballos Alcázar. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Laura Ceballos y esta es mi participación semanal para Sin Censura, Cuarentantum Saltum Equality Solid. O en español, ¿para qué tantos brincos y sombrerazos estando tan parejo el llano? Dicen que lo que es parejo no es chipotudo, o en resumidas cuentas, ¿para qué buscarle tres pies al gato sabiendo que tiene cuatro? No se trata de una clase de dichos o de refranes, sino de entender que aquello que es transparente como el cristal no admite interpretaciones, y tampoco es necesario encontrar vacíos en la redacción cuando es algo tan claro. Esto resulta simplemente ocioso. El pasado domingo 11 de junio se celebró una reunión entre los candidatos de Morena Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, el del Partido del Trabajo Gerardo Fernández Noroña y la última ocurrencia del Verde, Manuel Velasco, con el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, a fin de establecer unas reglas mínimas de competencia que no implique la unidad en el movimiento Juntos Hacemos Historia y al mismo tiempo que reflejen orden en una contienda política interna que, hay que decirlo, no inició de manera normal, de acuerdo con los tiempos legales establecidos, sino a insistencia de los reporteros que, a punta de preguntas, obligaron al presidente a empezar a soltar nombres para la sucesión presidencial. Esto último tiene una lógica costumbrista, por los sexenios que el juego del destape era lo más emocionante de los partidos priistas. Desde agosto del año pasado le surgía saber a quién le tocaba ir midiéndose la banda presidencial, porque tenían mucha necesidad de tener un nombre y un rostro al cual hacerle la perseguidora y sacarle los cadáveres del clóset para impedir su llegada limpia a la contienda presidencial, pero también porque querían provocar que estos personajes se equivocaran y cometieran errores que podrían utilizar para ser acusados como actos anticipados de campaña y así las sanciones del Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fueran en tal cantidad que sus aspiraciones se vieran cortadas por la repetición contumaz de dichos pecados electorales. AMLO dijo Claudia, Tatiana, Rocío, pero también dijo Marcelo, luego Adán, y los que fueron levantando la mano también fueron nombrados al menos una vez. Pero en realidad lo que querían en la oposición vía las inocentes preguntas en la mañanera eran los nombres para escribirlos en las muchas impugnaciones que presentarían ante las autoridades electorales que hasta antes de abril tenían en el bolsillo. Y sí, cierto que el arranque de las campañas de Coahuila y Edomex fue acusado y castigado como actos anticipados de campaña para los nominados, pero también ridículamente para las autoridades del partido, y se les prohibió hacer todo tipo de mitin, reunión, juntamiento o sucedáneo porque Lorenzo y sus minions estaban dispuestos a castigar cualquier acto intrapartidario de Morena olvidando u omitiendo que la vida de los partidos políticos no es solo electoral. Se dijo que pasadas las elecciones del 4 de junio anterior se iniciaría el proceso para la fase en la que nos encontramos y aunque de agosto a acá parece haber pasado demasiado tiempo sin reglas claras, lo cierto es que el tiempo electoral ni siquiera ha empezado porque será hasta la primera semana de septiembre en que formalmente se emita la convocatoria para que los partidos presenten las listas con sus aspirantes a los diferentes cargos de elección popular que se votarán el 2 de junio de 2024. Estas reglas no tendrían por qué haber sido una sorpresa para nadie pues son un concentrado de las recomendaciones que el presidente nos da cada que tiene chance en las mañaneras. Pero yo escribí un decálogo y este es. Uno, se busca a quien sea nominado coordinador de la defensa de la transformación. Dos, luego de una invitación formal se tienen cuatro personas de Morena, una del PT y una del Verde, quienes deberán renunciar a su encargo y entregar su carta compromiso donde aseguran respetar, acatar y aceptar los resultados y las reglas íntegramente y sin hacer dramas posteriores. Tres, cada uno podrá sugerir a dos casas encuestadoras para que al sorteo se obtengan resultados contrastables para dar fe de la voluntad popular y para que no se crea que hay mano negra en los resultados. Aquí sí se prohíbe que se tenga comunicación con la Comisión de Encuestas. Cuatro, del 19 de junio y hasta el 27 de agosto irán de gira a donde sus recursos económicos se los permita, porque al financiar a cada aspirante se da lugar a la fiscalización del INE, abriendo lugar a la repetición de lo ocurrido en Michoacán y Guerrero en 2021. Los recursos públicos se refieren al dinero de los partidos que reciben como prerrogativas, por lo que no se puede utilizar ese recurso para las giras y todo lo que implica. Tampoco se puede pedir financiamiento de empresarios de los que se puede nombrar y menos de los innombrables. Cinco, los suspirantes deberán hacer sus planteamientos sin agarrarse de lo que hicieron como funcionarios y presumiendo sus amistades con AMLO. Queremos oír lo que ellos harán a partir de este momento histórico, no lo que sabemos que ya han hecho. Seis, se suplica a los aspirantes, sus equipos y hasta sus porristos y apoyadores, pues que no insulten, denuesten, ataquen o injurien a los demás candidatos, porque eso es jugar sucio. Y la contienda interna debe ser de propuestas y de compañerismos, no para destrozarse. Siete, aunque pertenezcan a otros partidos, abrazarán los lineamientos y principios de Morena y la Cuarta Transformación, refiriéndose al compañero del PT y al del Partido Verde. Ocho, se invita a los servidores públicos y funcionarios de cualquier ámbito que no expresen preferencia por uno u otro aspirante para que no regresemos a los tiempos de la cargada priista. En todo caso y en plena congruencia, que hagan lo que acaba de hacer Andrea Chávez y se separen de su encargo para no entorpecer su labor. Nueve, se deben acercar al pueblo en reuniones sin acarreados, sin promesas, sin grandes despliegues de publicidad y además privilegiando el contacto real con las personas. El ejemplo acaba de ser Delfina Gómez. Diez, se sugiere que en un acto de congruencia eviten acudir a entrevistas con personajes o en medios que continuamente atacan al movimiento, al presidente, a sus simpatizantes y militantes, porque pues simplemente es ilógico, no se puede dar una lista. Obvio, a estas alturas ya sabemos quiénes son y qué cosas han utilizado como guerra sistemática contra el movimiento histórico que vivimos. Este mínimo de sugerencias no tiene un ápice de insulto para los aspirantes y pues ya ha tenido desgraciadamente intentos de ser torcido. Hay muchos seguidores que no han cejado en los insultos y es más, han recrudecido sus prácticas de ataque y descalificación hacia los demás. También se quiso inscribir de espontánea y completamente fuera de tiempo la expresidenta del partido sin leer el punto primero del registro de aspirantes que dice mediante invitación. Y es más, ya hay quien ha acudido en estos primeros días a dar entrevistas con periodistas que bien lejos están de la voluntad ética de informar sin sesgo. Parecería innecesario escribir que el primer valor al que se debe apelar es el respeto, pero a estas alturas se requiere refrendarlo. Respeta a quién o a quiénes, a los ciudadanos, que no queremos una crisis interna que enturde el resultado y ocasione una pugna de desacuerdo. De este momento histórico, quien gane la encuesta deberá recibir el apoyo total de sus cinco compañeros, pero sobre todo de la ciudadanía que vaya en apoyo de quienes no ganen, porque la legitimidad dentro del movimiento siempre será el elemento más importante con el cual se gobierne México en adelante. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. Bueno, qué interesante lo que nos plantea la licenciada Laura Ceballos Alcázar aquí en Sin Censura. Muy detalladito estos punto por punto de lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, las determinaciones. Qué bueno que nos pueda dar claridad en este caso. Ya sabe, usted puede leer, puede ver a Laura en Sin Línea MX. Y bueno, pues le agradecemos por supuesto a esta, la queridísima abogada especialista en derecho electoral, colaboradora de nuestros compañeros de Sin Línea, la licenciada Laura Ceballos Alcázar, a quien usted puede ver y escuchar aquí en vivo todos los lunes junto con la queridísima corresponsal de Sin Censura, Alina Duarte. Y bueno... ¡Gracias!